No me extraña, tarde o temprano tenía que terminar así, porque siempre fue una mujer de extremos. Yo sí estaba temiendo que cometiera algún disparate, pero nunca me imaginé que llegara tanto. Definitivamente tenía que estar enloquecida por Juan Reyes y la desesperación la llevó a lo peor. No hay duda de que estaba desquiciada. Ay, si por lo menos no se hubiera equivocado tan estúpidamente y hubiera matado al degenerado ese. Pero nada, preciso disparó contra otra gente que no tenía nada que ver en ese asunto. Después de ese atentado no le quedaba otra alternativa que terminar con su vida. Por lo menos tenemos que reconocer que obró prudentemente al suicidarse. ¿Crees que realmente esté muerta como presumen las autoridades? Ay, Fernandito, amigo mío, por Dios. No conozco al primer cristiano que haya salido con vida después de internarse en la selva pantanosa. De nuestra querida amiga en este momento no queda ni el rastro. De manera que en este lugar estuvo viviendo Dina. En el fondo siento lástima de no volver a ver a esa chiflada. Con lo peligrosa que era, habría resultado una excelente amiga. ¿Qué demonios es esto? Si no fueran mis amigos, les juro que ya estarían muertos. Muerta, muerta sí, pero de la rabia. Definitivamente eres un demonio completo. Todos están convencidos que te encuentras sepultada en las arenas movedizas de la selva pantanosa. ¿Cómo hiciste para engañarlos? No debió ser para nada fácil. No, por supuesto que no fue fácil. Además, tuve que apurarme porque los tenía pisándome los talones. Pero bueno, me salí con la mía, ¿no? Los muy estúpidos quedaron convencidos que me metí en esa selva pantanosa con auto y todo. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cómo es posible que una mujer con tantas espuelas como tú haya cometido la estupidez de disparar contra el grupo equivocado? Sí, fue un descache absurdo. ¿Para qué lo voy a negar? ¿Pero qué culpa tengo yo que a estos imbéciles se les haya ocurrido cambiar de iglesia a último momento? Definitivamente tienes que estar requete contra loca por ese miserable de Juan Reyes. ¿Por qué? Para atreverte a tanto. Tú no me critiques, Armando. Estás bastante loquito por Rosario también, ¿o no? Más me enteré de las burraditas que has cometido por tu mujer. Por lo visto, a Rosario se le ha soltado la lengua cuando viene a visitarte. Queda comprobado una vez más que las mujeres no se pueden quedar calladas. Así es. Ah, sí. ¿Y los hombres sí? Ustedes son mucho peores que nosotras. Se cuentan absolutamente todo con pelos y señales. A ver, ¿qué estaban haciendo hace un momento? ¿O se creen que soy sorda o qué? Afortunadamente no hablamos más de la cuenta. No, lo suficiente para darme cuenta que son un par de cochinos. Bueno, en fin. Admito que fracasé estruendosamente en mi ajuste de cuentas. Y lo estoy pagando. Luis, me retuercen las tripas de solo pensar que estos estúpidos al fin se pudieron casar. ¡Ay, me hierve la sangre! Bueno, pero lamentablemente ya no lo puedes remediar. Y aunque no se hubieran casado nada, podías esperar de Juan Reyes. Ese animal está embrutecido por Norma. Sin embargo, con esa boda firmaron su sentencia de muerte. Yo no voy a descansar hasta vengarme. Y voy a acabar con ellos. No voy a descansar. ¿Y es que tú crees que todavía lo puedes lograr? Por supuesto que sí. Y mucho más ahora que me creen muerta. Posiblemente estarán bastante descuidados. Me voy a vengar. Eso sí, sí. Si tú, Armando, me sigues brindando el apoyo que me has dado hasta ahora y no me pidas que salga corriendo de aquí. La verdad, este sitio para mí es perfecto para esconderme. Pues ni hablar. Aquí te quedas. Porque te has ganado el derecho, ¿o no? Ay, papacito. Eres un tipazo. Y si fueras así como un, pero muy poquito más corpulento, no dudaría en fijar mis ojos en ti. Y eso sí, no me importaría en lo más mínimo que estuvieras casado con Rosario. Cuando de hombre se trata, yo no respeto absolutamente nada. Bueno, me va a tocar dejarlos a solas. De ninguna manera. Estoy muy envenenada para quedarme sola y pensaba pedirte que te quedes a pasar la noche conmigo. Necesito alguien que me consuelen, ¿no? ¿Y qué mejor que un viejo amor? Por mí, no te preocupes, Fernando. Yo me voy. Vienen por mí en unos minutos. Tú quédate. Es cierto. He cometido mil locuras. Y por satisfacer mis deseos y caprichos, sería capaz de las barbaridades más grandes. Pero asegurar que estoy enamorada de Juan Reyes. Ay, Fernando, eso sería ridículo. Ni de Juan Reyes ni de ningún otro hombre. Ay, para mí no se hicieron los romances de violines ni la luna llena. Yo no sé querer. Entonces, ¿qué sabes? Desear con mucha fuerza. Darle rienda suelta a mis caprichos. No abstenerme absolutamente de nada. Y probar. Probar todo lo que me gusta. Eso me pasó cuando conocí al estúpido de Juan Reyes. Ay, me encapriché con él. Por eso no puedo entender. No puedo. No me cabe en la cabeza cómo pudo rechazarme por una mosquita muerte insignificante y casarse con ella. No puedes asegurar eso de Norma. ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Norma es más hembra que yo? ¿Es más mujer que yo? Mírame y respóndeme. Fuiste su marido. Compartiste con ella. Debes saberlo, ¿no? Dinora, en ese aspecto no sé nada de Norma. Es cierto que estuvimos casados, pero entre ella y yo no pasó nada. Está bien. Pero por lo menos me puedes decir qué le vio Juan Reyes a Norma Lizotto. ¿Qué? ¿Qué le vio a esa mosquita muerta? ¿Me puedes decir? La única persona que te puede responder eso es el desgraciado de Juan Reyes. Si tanto te interesa, pregúntaselo antes de matarlo. Si es verdad que vas a cumplir con tu promesa. Por supuesto que sí. Y ahora más que nunca. Bueno, es hora de marcharse. Gabriela debe estar impacienta, no sé. No te vas. No. Bueno, primero dime. ¿Es cierto lo que le dijiste a Armando? ¿Es cierto? ¿Es cierto que para ti soy aún una mujer sensual? Claro que sí. Eres muy sensual. Eres una mujer extremadamente atractiva. ¿Y por qué entonces no te quedas y pasas la noche conmigo? Que Gabriela te espero, ¿no? No me bastaría, déjame comerte a besos El resto de mis días, cada poro de tu cuerpo De amor te llenaría, mi calma, mi pasión Más mono, que Roca, que me quema el alma como el sol Macro, pasión, pasión de cantidades Macro, pasión, que me quema el alma como el sol Macro, pasión de cantidades Macro, pasión, pasión Gracias.